Hola, buen día. Como cada último sábado del mes, traemos para ti la lectura en voz alta de un fragmento de la obra de Sergio Pitol, titulada El Mago de Viena. Espero que la disfrutes. 22 de mayo. La nota dice, el día, enero 1976, es decir, cuando vivía yo en París. Esta es una de las preguntas. ¿Cómo construyes un cuento? ¿Qué problemas tienes al escribirlo? Esa pregunta es muy amplia y por lo mismo vaga. Un cuento no siempre responde a los mismos estímulos. Obedece a una intranquilidad interna, tal vez por estar obsesionado por un personaje o por una o dos frases que uno ha oído al azar en un café, o una tonadilla de canción que repite sin saber por qué. Casi todos mis cuentos están muy ligados a cosas que he visto y escuchado que después transformo. En mi apego a la realidad no me gana ni el más obsesivo realista. No puedo casi imaginar si no veo algo. Oigo una conversación, veo una cara con determinada expresión, que después, a veces, muchos años después, brota de la memoria. Todo empieza a esbozarse muy vagamente. De pronto, en medio de esa vaguedad, comienzo a estructurar una historia que se anuda con algunas preocupaciones inmediatas. Al escribir el borrador de un cuento, se organiza enseguida la trama. Todos sus componentes surgen inmediatamente y construyen una estructura que para mí es lo fundamental. En el primer bosquejo, el lenguaje puede ser muy elemental. Redacto como un niño de 11 o 12 años. Aparentemente, en los cuentos de No Hay Tal Lugar, la estructura apenas se vislumbra. Sin embargo, en ese libro trabajé intensamente para lograr una coherencia interna. Pienso, por ejemplo, cómo se comportaría ante alguna situación una señora de una ciudad de provincias, de Córdoba o Orizaba, por ejemplo, de 60 años, dentista y esposa de dentista. ¿Qué sin sabores y alegrías conoce en su profesión? ¿Qué libros lee? ¿Qué cine prefiere? ¿Cómo se viste? ¿En qué periódico se informa? Y en mil detalles más. Es aún el proceso previo a la escritura, gran parte de esa información no interviene en el relato. Está en mis diarios. Pero para mí, algunos detalles me resultan como sostenes de la historia y le imprimen verosimilitud. Permite un encuentro con la realidad y al mismo tiempo establece una niebla que contamina y transforma esa realidad. Después, empieza el trabajo verdaderamente difícil, el que más me gusta. Convertir en una geometría lo que ha llegado como un flujo. Añadir, mutilar, ordenar. En esa fase, empiezo a redondear los personajes. Los cuentos que más me gustan son Hacia Varsovia, que está en los climas y algunos cuentos de No hay tal lugar. Al primero, le tengo una debilidad especial porque me recuerda mi llegada a Varsovia y fue uno de los primeros en que me atreví a mezclar lo real y lo onírico. Lo tengo muy cerca de mí, pero en general, una vez publicados los cuentos, dejan de interesarme. Debo seguir escribiendo y enfrentarme a otro tipo de problemas y a requerimientos diferentes. Muchas gracias por habernos acompañado en esta lectura virtual. Nos vemos pronto.